Se registró una nueva denuncia en Bogotá, precisamente por desaparición. Las autoridades buscan a dos hermanos de 15 y 16 años, de quienes no cesaba de su paradero. Paula, ¿qué más denunciaron frente a la desaparición de estos dos jóvenes? Jonathan, estos menores llevan cuatro días desaparecidos y esta tarde tuvimos la oportunidad de hablar con la mamá de ellos, quien nos pide ayuda y si usted los ha visto puede comunicarse inmediatamente con las autoridades. Dos menores de 15 y 16 años se encuentran desaparecidos desde el pasado viernes, luego de salir de su casa sobre las cuatro de la tarde en el barrio Marco Fidel Suárez, de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Yo puse la denuncia ante la Fiscalía Medicina Legal y pues estamos a la espera de algún dato o algo, donde ellos de pronto se comuniquen o alguien que los haya visto nos digan dónde están. Doña Diana Aponte, desde el mismo viernes empezó la búsqueda de sus hijos por medio de volantes, anuncios, videos y todos los mecanismos que han estado a su alcance. Pese a ello, el rastro de los menores es desconocido. Lo extraño del caso es que ninguna situación inusual se habría presentado en esos últimos días. Ellos estaban estudiando, juiciosos, la niña, el niño también estaban estudiando. No entendemos por qué se fueron así, pero pues queremos saber dónde están y que estén bien. Las autoridades ya activaron las medidas para buscar a los hermanos, quienes completan cuatro días desaparecidos. Que por favor regresen, que los extrañamos mucho y solo quiero saber que están bien. Si usted conoce el paradero o ha visto a los menores, puede comunicarse inmediatamente con las autoridades. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.